Hola, mi nombre es Angélica, tengo 16 años, curso el quinto año de secundaria, vivo con mis papás, llevo aquí enfermo un año con cinco meses, me gusta tomar fotos de paisajes, me gusta la fotografía porque lo puedo ver de una forma diferente desde mi punto de vista. Quisiera estudiar a futuro ciencias de la comunicación porque me encanta conocer un poco más de mi país y un poco más conocer sobre los problemas que puede haber aquí. Y también me gustaría estudiar la fotografía, ser una gran fotógrafa por el hecho de que me gusta poder dar a conocer a las personas lo que realmente es el Perú. Gracias.